Muy bien, muy buenas tardes, queridos amigos, queridos chamameceros, querida familia, a todos y en especial a Marcelo Puente, su equipo, su familia y a este encuentro de este día domingo, estamos más que agradecidos por esta invitación para compartir con cada uno de ustedes y brindarle en lo que lleva el repertorio del maestro Andrés Carles y espero que sean del agrado de cada uno de ustedes como hermanos provincianos, siempre acostumbramos a decir musicalmente, muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 Sinceramente te suplico, mi querida, me perdones por mis falsos sentimientos. Desde el momento que te dije que te quiero Eres siendo triste por la fe y sigo sincero Algún día volveré a ofrendarte mi calor Un día con gran amor, un saludo junto feliz No me han escuchado así, te pido de corazón Aunque con mi procedente concedes ilusión Eternamente le llevo mis pensamientos Porque tú fuiste la mujer más codiciada Son tus vequillas, golesas y carnalas Que he hecho besadas y es amarte con amor Algún día volveré a ofrendarte mi calor Un día con gran amor, un saludo junto feliz No me reproches así, te pido de corazón Aunque con mi procedente concedes ilusión No me reproches así, te pido de corazón 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 Desde la gran capital de la ciudad Vengo a cantar Pago florido Pago soñado Donde he nacido Y que traen a mí Los recuerdos más ¿Cómo olvidarte? Oh, miña, miña, miña Entre tus caños También por ver primera En tus veredas El sabor me resbala Me perfumaron Mi loca juventud Entra el boñarte En tus heridas bravillas Por creaciones Y de ese mil capítulos Júvenas dichas Mi amor, cita, mi niño ¿Cómo olvidarte? Ven y yo me ilumina Yo soy uno de tus hijos Que en la distancia Siempre al alcunar Je me escucho Mi coloridad O sea, si canta, tan Mi amor, cita, mi amor Despertadas pañuelas En el tirón De papelito ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo soy la buena de tus hijos ... 들어gg! ... Y despertaban las mañanas, entre y alis, preparar y dos, y una noche los amai, con el testigo de mi avión. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Bien, mis amigos! ¡Qué alegría, qué alegría y gracias! ¡Gracias, los aplausos! ¡Vamos a saludar amigos que siempre estamos como ustedes, por supuesto! ¡Pero nos honra con su presencia un programador, que en realidad son varios! y vamos a ir nombrándolo. Acá está nuestro querido amigo, este formoseño, el señor Nacho Pino, con nosotros. Está filmando toda la actuación de Andrés Carles, otra luchadora que entiende lo que es la música del litoral y ella es la señora Argentina Monzón. Gracias, gracias Argentina. Por allá anda el amigo Mario Pacheco, también su equipo. Bienvenido y gracias. Y está, por camino de mi tierra, el querido y respetado Luis Cristaldo, acá en la zona de Rafael Castillo, si será tan chamanecero que de 7 a 10 de la mañana hace su programa, como para dejarlo con gusto a todos los oyentes. Él, Luis Cristaldo, y el otro, el coque Sandoval. Digo bien, Luis, gracias por tu presencia. Ahí está un amigo, acordeonista también, el amigo Ferreira, digo bien, el amigo Ferreira, el aplauso para él también. Otro seguidor, luchador. Por ahí anda este amigo también, bonaerense, chapamesero. Gracias, en realidad, a todos. En nombre del maestro del calé, está Andresito, su compañera, también. Está Blanquita con nosotros, por supuesto, la jefa. Y bueno, vamos a continuar, maestro. ¡Gracias! 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 Gracias a todos por acercarse hoy y no queríamos dejar de reconocer también la labor de estos grandes músicos como en este caso ahora el primero a quien vamos a entregarle este sincero homenaje de corazón se lo entregamos al maestro Andrés Carles esta plaqueta que hicimos con Hugo vaya a nuestro presente al gran maestro del bandoneón Andrés Carles en agradecimiento por su dedicación y reconocimiento a su trayectoria por defender nuestro chamamé auténtico y tradicional gracias maestro por todo su aporte, por su humildad, por su música nuestro aprecio y admiración de siempre y respetuosamente sus amigos Sol de Corriente, Hugo Rúmez y quienes hablan Marcelo Puente le entregamos nuestro reconocimiento por tantos años, por tanta entrega a la música red nuestro lindo abrazo para vos y ahora en un ratito vamos a seguir también remanqueando a otros grandes amigos que están aquí así que muchísimas gracias Andrés a vos, a Aguirre, a Montes, a Leyes y a Robertito también muchas gracias por estar hoy y gracias maestro por estar con nosotros hoy y siempre muchas gracias muy contento de estar aquí con seguramente ellos nos siguen a nosotros como futuro por ejemplo nosotros ya hace muchos años que estamos con esto y supongo que en algún momento vamos a tener que dejar pero ya por otra cosa simplemente que después de esto ellos como son jóvenes van a seguir y a mí me orgullese de eso que tanto Hugo como Marcelo se dedican a la música y muy seriamente a la música es lo que más lo más lindo que se puede ver es la gente que hace las cosas con mucho cariño con respeto hacia nuestro chomamé que en realidad es lo más lindo que tenemos y creo que hay que respetarlo como música como música creo que tenemos lo mejor del país muchísimas gracias a toda la gente que sin ustedes tampoco nosotros no podríamos divertirnos y verlos bailar contentos porque el que baila siempre está contento y eso a nosotros nos pone bien así que nosotros somos solamente el apoyo para que ustedes sigan escuchando música y sigan bailando y por eso están aquí para escuchar música para bailar para divertirse así que agradecido a Marcelito y a Hugo y bueno y acá aprovecho para saludar a la gente que ha venido a Rosario tan lejos para venir a ver este espectáculo y le deseamos una feliz estada y por supuesto el viaje de retorno muchas gracias a todos y generalmente aquí a Hugo a Hugo y a Hugo 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 o a Hugo a Hugo ¡Suscríbete al canal! 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 Y diría que pasen los años, si este amor es sincero no puede morir. Para mí en la vida no hay que enseñar, y siempre en un lado quisiera vivir. Lo que hizo de nosotros hay cariño, aún ni siquiera lo podremos olvidar. Esos besos que cambiaron desde el niño, y la mente y la plana se han demostrado. No importa mi vida que pasen los años, si este amor es sincero no puede morir. Para mí en la vida no hay que enseñar, y siempre en un lado quisiera vivir. Gracias a todos.